no sé que le pasa en realidad esto se fue sola la transmisión pero vamos a esperar que entren de nuevo para retomar vamos a esperar igual si tienen dudas si voy muy rápido y hay algo que no entienden me pueden escribir y lo vamos viendo también está la opción de preguntas así que ahí me pueden dejar sus dudas ya, ahí está entrando más gente ya, vamos a retomar entonces desde la posición de twerk que es esta esa curva tiene que quedar en la espalda no quedo hacia adelante tiene que haber esa curva y aquí vamos a ir con basculación de pelvis de neutro hacia arriba vuelvo a neutro hacia arriba neutro hacia arriba ese es el shake o twerk que es el paso base el paso básico del twerk y de ahí nace en todos los demás también vamos a usar el tic toc este también es en posición de twerk pero vamos a enseñarlo primero de pie y esto es con las piernas rectas se flexiona una rodilla vuelve y se flexiona la otra vuelve una 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 ya esto es igual en la posición de twerk y una rodilla la otra una y otra ya al principio no se va a mover tanto lo que es cadera porque la fuerza de ese de ese movimiento va de cadera y al principio no se tiene al tiro así que vamos a a usar solamente rodillas y si ya tenemos fuerza en cadera le damos la fuerza con la cadera ya ese es el tic toc también vamos a usar wine que es un círculo solamente damos vueltas con cadera y rodilla ya ahora vamos a empezar con la corio porque igual tenemos poquito tiempo esta corio no es eh muy marcada en tiempos como diciendo uno dos tres cuatro no se puede contar mucho porque es rápida esta corio va más con la musicalidad y va como en los momentos exactos cada paso de la música ya voy a ponerla para que vea más o menos lo que es de dónde y aquí ahí empezamos y ahí salimos dos entonces son más o menos tres tiempos esto es súper lo que uno quiere hacer al principio no es como que tienen que hacerlo así es solamente para guiar hacemos uno dos esto puede ser uno dos y vuelta lo importante es que cuando empieza a cantar suena como un tiempo antes y salimos saltamos pa y acá vamos a hacer uno dos y esto es súper rápido así que vamos uno uno dos la pierna y el brazo al mismo tiempo y luego hacemos una onda con brazos ya vamos uno uno dos pierna brazos y aquí hago posición de twerk con las manos como pistola y hago uno dos ya vamos hasta ahí vamos todo bien vamos entonces uno dos y el tiempo esperamos salimos uno dos pierna brazos los brazos hacen una onda uno dos luego de esto que terminemos acá uno dos vamos a hacer una onda y bajamos las manos van en la rodilla y aquí vamos a hacer terminamos uno dos tres cuatro es arriba cadera arriba la pierna solamente pasa de estar flexionada se estira y acá vamos a hacer uno dos tres ya vamos a hacerlo hasta ahí vamos a repetir una más y luego lo hacemos con música ya díganme si voy muy rápido si hay algún paso que no se entiende y retomamos ya vamos uno dos círculo espero un tiempo y salgo uno uno dos pierna onda uno dos tres cuatro y salimos uno dos tres ya vamos con música vamos y avanzo uno dos tres eso es súper rápido pero va todo con la música va como cada paso marcado con el ritmo de la música ya esperamos entonces un tiempo uno dos esperamos un tiempo y salimos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres acá vamos a hacer uno dos tres pateo brazo uno dos ya ¿cómo vamos? ¿vamos bien? entonces terminamos acá uno dos bajo arriba uno dos tres tun tun pa pa y aquí vamos a hacer uno dos tres también y marcamos hombros y shake afuera hombros shake y vamos a quedar de frente con este paso que es solamente la pierna va avanzando y el brazo lo sigue para quedar de frente de nuevo ¿ya? vamos desde acá entonces cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y ahí vamos a hacer uno dos tres y acá una vez que quedamos de frente esta pierna sube terminamos el último y sube y vamos a hacer una onda esto es como con un pequeño rebote hacia atrás cabeza y el cuerpo va rebotando ¿ya? uno dos y esto es estilo libre acá pueden hacer cualquier cosa hasta que vamos a pasar a los pasos de twerk reales ¿ya? ¿cómo van? ¿se entiende? voy muy rápido escríbanme ahí cualquier duda consulta ya vamos desde el principio de nuevo cinco seis siete ocho uno dos vuelta esperamos un tiempo y salimos uno dos tres cuatro onda uno dos tres cuatro cinco seis siete patadas brazos uno dos uno dos tres cuatro cinco cinco y acá es más lento seis siete ocho y uno dos tres cuatro ¿ya? vamos a ir con música y vamos marcamos y salimos brazos la dos patadas ardidas suef y dos tres dos dos y dos dos y dos y y tres y dos que son dos tiempos, son como ocho tiempos en que pueden hacer cualquier movimiento y aquí vamos a quedar de espalda, ya, aquí, para las que estén más avanzadas vamos a bajar con shake, esta pierna se flexiona, bajamos uno, dos, ya, y las que estén recién empezando pueden bajar solamente con círculo, vamos a estar de espalda y bajamos uno, dos, me apoyo en pierna derecha y quedo luego en ambas para hacer acá, bueno, las piernas flexionadas y hacemos también el mismo paso shake, abajo, arriba, abajo, arriba, este paso igual es difícil sacarlo al tiro, así que si no sale, la versión fácil sería, bajamos, uno, dos, nos posicionamos y hacemos uno, dos, ya, y las que pueden hacer shake lo hacen acá, ya, como vamos, alguna duda, ya, seguimos entonces, terminamos acá, todo eso es estilo libre y bajamos, uno, dos, marco con, me posiciono primero con rodilla derecha, vuelta, posiciono ambas y bajo, uno, dos, luego vamos a subir a posición de pirámide y acá va a entrar una rodilla y luego la otra, entra, entra y quedamos de frente y acá subimos con jiggle, el jiggle es un paso con velocidad que al principio no va a salir tan rápido, así que no se frustren en eso, se hace de esta forma, las piernas van semi abiertas, mirando hacia adelante y vamos a bloquearlas, eso quiere decir que no se flexionan, quedan solamente rectas, la cadera va a ir una, va a ir una hacia adelante, luego la otra, una y la otra, y después se le da velocidad, importante en este paso es que no movemos hombros, solamente de cadera para abajo, ya, ese es el jiggle, si no sale, solamente subimos recto, ya, vamos a hacerlo hasta ahí con música vamos, vamos, salto, brazo, palo, arriba, atrás, arriba, el cielo libre, y bajo, abajo, arriba, 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 y sube, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿bien? ya una vez que subimos viene un artmix esto quiere decir que mientras se hace shake vamos a incorporar brazos entonces hacemos 1 2 3 1 2 3 luego hacia el otro lado 4 5 va un brazo por atrás de la cabeza y luego el otro todo eso se marca con shake 1 2 3 4 5 6 y aquí pasamos de estar flexionadas a arriba ya vamos 1 2 3 4 5 6 arriba ya vamos a hacerlo con música esa parte desde desde que nos ponemos de espalda uno 2 3 4 4 5 eth uno 2 1 3 4 5 humour , pongo, arriba, pongo, pongo, y ay vamo Sí, vamos bien Ya, una vez que subimos Fa, fa, brazo, lado, arriba, arriba, arriba Vamos a hacer un círculo hacia atrás Y acá vamos a hacer, esto es un paso un poquito más avanzado Que se llama doble shake Y se hace solamente, es parecido al tiktok Pero se hace, en vez de usar rodillas, usamos más cadera Lado, 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 lado También ocupamos la flexión de la rodilla Pero nace más de cadera Las que todavía no sepan ese paso Vamos a usar el que enseñé al principio Que es el tiktok, normal Ya Y creo que son cuatro Son uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Si lo hacemos doble Con shake doble, si no Solamente con tiktok Ya, vamos de nuevo entonces con Desde la parte en que quedamos de espalda Y lo fondo Arriba Y vamos Lado, lado, atrás Arriba Arriba Y ahí salgo Pa, pa, pa Uno, dos, tres Y este paso que viene igual es más avanzado Pero también podemos hacer lo básico Las avanzadas Vamos Uno, dos, tres Y bajamos Y acá hacemos Uno, dos, tres Ese movimiento es el mismo del shake Solamente que lo hacemos en cuclillas Ya Son de tres tiempos también Y las que estén todavía Recién empezando Vamos a hacer solamente Shake Ya Quedamos arriba Círculo Salgo shake Tiktok Y vamos a hacer Uno, dos, tres Ya Eso es el básico Y el más avanzado Vamos bien Escríbanme ahí por favor Si se entiende Si hay algún paso que Necesiten repetir Ya Vamos entonces Desde el principio Hasta el último paso que hicimos abajo Marcamos Uno, dos, tres Espero un tiempo Y salgo Uno, dos Pierna y brazo Onda Uno, dos Bajo Arriba Uno, dos Tres Pierna Uno, dos Y voy hacia el lado Arriba Hombro Shake Y voy de frente Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí tenemos Para hacer Estilo libre Marcamos Nos ponemos de espalda Acá también viene la parte más rápida Así que ahí pueden hacer Lo que ustedes quieran Y Bajamos Uno, dos Apoyo rodillas Apoyo la otra Uno, dos Tres Arriba Uno, dos De frente Y subo Marco el lado Uno Atrás Dos Atrás Arriba Circulo Shake Uno, dos Tres Si es básico Uno, dos Tres Y marcamos Uno, dos Tres Si es avanzado Uno, dos Tres Abajo Uno, dos Tres ¿Ya? Hasta ahí con música Marcamos Marcamos Salgo 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 Arriba, atrás Arriba Arriba Y abajo Y abajo Arriba Arriba Y Voy del lado Arriba 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 Círculo Tres Abajo Abajo Ya nos queda poquito Para terminar Entonces si lo hacemos Avanzado Quedamos abajo Uno, dos Tres Y suena como un Una explosión Así que ahí subimos Fa Sin perder la posición De twerk Vamos a hacer Tic-tac Uno, dos Y este es un círculo Que sube Desde la izquierda A la derecha Pa Pa Sube Volvemos a Ponernos de lado Y acá También en estilo libre Pueden hacer círculos Eso ya es A gusto De cada uno Ya Lo que me interesa Es la secuencia Y los tiempos Si es básico Terminamos acá Fa Atrás Arriba Vamos a hacer Tic-tac Y acá hacemos Solamente Shake Uno, dos Tres Hasta que suena la explosión Y hacemos Uno, dos Y lo mismo Bajamos Y ahí marcamos Hasta que termina La parte del Estribillo Ya ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Escríbanme ahí Por favor ¿Cómo van? Ya Vamos a hacerlo De nuevo Con Sin música Vamos Marcamos Marcamos Uno Dos Círculo Y Salgo Uno Brazo Dos Onda Uno Dos Abajo Arriba Hombro Esto solamente De estar Flexionada Pasa A estirarse Me descargo En la otra Uno Dos Tres Pa Pa Uno Dos Uno Dos Tres Arriba Hombro Shake Y vamos Y vamos Hacia adelante Uno Dos Tres Cuatro Arriba Cinco Seis Siete Ocho Ya Este es Lento Uno Dos Tres Y Arriba Y acá Estilo libre Hasta que Bajamos Uno Dos Apoyo Rodilla Derecha Apoyo Ambas Y abro Uno Dos Es el avanzado Si es básico Apoyo Bajamos Uno Dos Apoyo Rodilla Apoyo La otra Y vamos a hacer Solamente Círculos Uno Dos Y quedamos De frente Básico Solo sube Y si es avanzado Subimos con Gidon Ya Hasta ahí Con música Vamos Metemos Salgo Y salgo Calga Agua Y el tiro libre Bajo Bajo Abajo Arriba Y lado Atrás Lago Atrás Arriba Hidrículo y bajamos de nuevo esa es la versión más avanzada ahora vamos a hacer la más básica ya chiquillos, como vemos vamos con la versión básica ahora en las versiones solamente cambia la última parte la última parte es la que varía la del principio es lo mismo en las dos versiones la clase de 5 la clase de 5 la clase de 5 la clase de 5 Vamos a hacer la versión básica ahora. Ya, marcamos. Salgo. Arriba. Brazo. Salgo. Arriba. Y tiro libre. Y ahora bajo. Básico. Arriba. Y subo. Arriba. Y toque. Y toque. Abajo. Sí. Estos son mis perros. Dame un segundito. Ahí sí. Disculpenme que mis perros andan acá. Ya, chiquillos. ¿Cómo vamos? Y a mí me interesa igual que si la graban después. Me etiqueten. Y también al. A la escuela. Al Instagram de la escuela. Y también esta coreografía está en mi perfil. En mi Instagram personal que es coraline.caos. Ahí también la pueden ver. Por si la quieren repasar. Y siempre estoy tratando de subir nuevas coreos. De twerk. O subiendo otros estilos también. Así que. Eso. Vamos de nuevo con. Y vamos a. Cualquier duda. Por favor. Me la dejan ahí ya. Vamos entonces con. La versión fácil primero. Y luego vamos a hacerla. Más a mi. Sí. Igual. Acá dice Iván. Que las clases van a quedar guardadas en el perfil. Así que. Las pueden volver a revisar. Y también si tienen dudas. Pueden hablarme. Yo no tengo ningún problema en responder. Y. Cualquier duda. Cualquier consulta. Me la dejan. Acá en comentarios. O. Por mi Instagram. Ya. Ya. Vamos con la versión. Fácil. Primero. Muy bien. Y levantamos. Y salgo. Arriba. Arriba. Marzo. Arriba. Arriba. Estilo libre. Y brazos. Me hacía un fácil. Arriba. Llevo. Llevo. Arriba. Dos. Tic-tac. Seis. Tic-tac. Arriba. Arriba. Bien. Esta es la versión fuerte. Y ahora vamos rodeada por la cansada. ¿Ya? Arriba. Arriba. Y marcamos. Arriba. 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 Marco. Y. Papua. Arriba 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 Segole Abajo Arriba 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 Ya chiquillos, como va mas? Esa es la acorio, es un acorio entre básico y avanzado No es ni tan difícil Ni tan básica Pero si tiene harto Lo que es Pasos rápidos Y cada paso va como muy acorde a lo que va la musicalidad Ya, así que Esa es la acorio de hoy También la pueden revisar en En mi instagram Y también va a quedar guardada acá Así que Cualquier duda también me pueden hablar Y con los chicos vamos a seguir haciendo clases Para empezar desde lo básico Porque yo sé que no todos Saben Algunos Saben lo básico del twerk Pero tiene muchos, muchos pasos Que Que van con dificultades diferentes En los que se trabaja también Diferentes partes del cuerpo Así que Espero que les haya gustado Vamos a Hacer los últimos estiramientos Y ya 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 Y ya Ya Ta Ya Ahora Si tienen dudas Me las dejan por aquí Vamos a hacer Una última vez La core completa Yo la voy a hacer en avanzado Así que si Me pueden seguir Si no la hacen como la versión Más fácil Ya Me levantamos Muy bien Muy bien Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.